Lo que yo sí creo es que lo que hay que hacer es la mayor cantidad de esfuerzos posibles para construir una gran unidad opositora de todos los sectores de la oposición. Y en todo caso, si hay diferencia entre los sectores de la oposición, están las pasos para dirimirla respetuosamente a cada una de esas diferencias. Pero si la oposición se une, tiene posibilidad de ganar en primera vuelta. Me parece que nosotros no podemos no tomar en cuenta esa situación. ¿Rossi, está confirmada la presencia de Cristina? Bueno, esperemos que venga Cristina y que diga lo que tenga que decir para después analizarla. ¿Rossi, en las últimas elecciones presidenciales Córdoba con sus votos fue clave? Estos 830.000 votos, ¿cómo piensa que van a jugar? Y es el tercer, cuarto distrito electoral de la... ¿Favorece al peronismo esto? Obviamente que sí. ¿Usted la ve compitiendo a Cristina dentro de una espasa aquí en el TJ? No, vos también preguntá del otro lado. Gracias. 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 Gracias.